Música Sí, conjuntamente con el colega estamos haciendo entrega formal del ciudadano ya que se enteró que agentes policiales, los discrim, lo estaban meroreando por alrededor de su residencia y por esa finalidad él decidió de manera voluntaria, como buen ciudadano, venirse a entregar y ponerse a disposición del Ministerio Público para que inicien el escrutinio de investigación que tengan que hacer. Licenciado Juan Carlos Artega Yo me vine a entregar porque los discrim andaba a tres de mis y que nunca no me... ¿De qué te acusan? ¿Por qué te están acusando? ¿O por qué te están buscando? ¿Tú no sabes? ¿No sabes? Yo sé que ellos fueron a mi casa buscándome para matar y yo vine a entregarme para que yo no me hagan un daño. ¿Tú hubieras tenido problemas anteriormente con la justicia? No. ¿No? ¿A qué tú te dedicas, brother? ¿Qué tú trabajas? Yo, Chiripera, trabajaba en un millar. ¿Nombre tuyo? Ariel No. En este momento estamos mostrando un antes y un después de lo ocurrido. Estamos mostrando que físicamente se encuentra en perfecta condición el señor Ariel Núñez. Entonces, como pueden ver, da la vuelta. Está todo bien. Esperemos que se proteja su integridad física de acuerdo a lo que establece la norma, los derechos fundamentales en nuestra gloriosa República Dominicana. Gracias. Gracias.